Y qué, y qué, y qué locura Hoy me he estado imaginando Cómo sería, qué pasaría Si estuvieses a mi lado Cuánto te querría, sé que duraría Porque tengo tanto, tanto pa' darte Pa' entregarte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes, de que me veas Pero tus pasitos niña No me dejan huellas, parece que vuelan con las alas de un ángel prohibido Malherido Malherido Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte Pa' tener tu carita, tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte Eso Y qué, y qué, y qué locura